Si has llegado aquí es probable que sea porque acostumbras a terminar las primeras fases de partida con muy poca vida. Cosas como estar en la fase 4-1 prácticamente sin vida y tener que rolear todo el oro mucho antes que el resto del mundo porque si no, pues acabas estampándote. Este tipo de situaciones son muy comunes entre gente que no sabe jugar bien el early game. Probablemente la mayoría de jugadores que estén en máster o superior son capaces de jugar de forma agresiva constantemente al principio de la partida. Si bien no lo hagan siempre, es probablemente uno de los requisitos más importantes para subirlo. Soy Kero, jugador que ha llegado a Challenger múltiples veces y que ahora se centra en expandir el conocimiento que ha adquirido durante el tiempo que ha estado jugando. Y el día de hoy te voy a exponer todas las cosas que debes hacer para ganar un early game. Desde qué prioridades tienes que tener en cuenta hasta qué gestión de economía y experiencia tendrías que hacer. Dicho esto, dentro vídeo. La primera cosa que hay que tener en cuenta cuando se juega un early game de TFT es que las fichas de 2 estrellas tienen un 80% más de estadísticas que una ficha de una estrella. Generalmente ninguna sinergia ni ninguna otra cosa te dará tantas estadísticas. Con esto lo que quiero decir es que las fichas de 2 estrellas son los principales pilares de las composiciones en early game y tienes que centrarte en la ficha que saques al 2 y no en crear una sinergia. Me explico. Imagínate que tienes una sinergia bastante buena de 3 Forgotten, pero por otra parte cuentas con una ficha al 2 como podría ser una Sejuani, por ejemplo. Entonces probablemente sea más rentable poner Sejuani a poner los 3 Forgotten, simplemente porque Sejuani al 2 va a aguantar mucho más y te va a dar muchas más estadísticas de por sí que lo que te daría una sinergia en específico. Efectivamente un 80% de estadísticas extras pasan por, por ejemplo, si tienes 500 de vida, pues pasar a tener 900. Obviamente 400 de vida es muchísimo, pero es que no solo la vida, pasa lo mismo con otras cosas como con el daño, por ejemplo, que también aumenta un 80% cada nivel que sube el personaje. Además de mejorar las características de la habilidad y otras cosas. Recuerda, una ficha de 2 estrellas mejor que una ficha de una estrella siempre. Dicho esto, no siempre sacamos fichas de 2 estrellas y cuando no sacamos fichas de 2 estrellas o cuando las sacamos pero tenemos varias opciones, sí que tenemos que tener en cuenta que hay sinergias y objetos que funcionan mucho mejor al principio de la partida y sinergias y objetos que funcionan mucho mejor al final o con fichas de 2 estrellas o cosas de este estilo. Lo primero que hay que plantear es que las sinergias que funcionan bien en el early son las planas. Al no tener objetos, al no tener muchas estadísticas, lo que más nos interesa a nosotros es sacar números base. Por ejemplo, muy claro está multiplicar 1. 1 por 72 es 72. En cambio, 1 más 72 es 73, por ejemplo. Cuanto más bajo es un número, las multiplicaciones menos valor tienen. Esto también se invierte, quiero decir, cuanto más rato pasa de partida y más fichas al 2 y más estadísticas tienes, las multiplicaciones, por ejemplo el crítico, la resistencia mágica y la armadura y todo este tipo de cosas ganan valor. Y por lo tanto, cosas como luchadores, como abominación, knight, como caballero, como helion y estas, pues sí que decaen un poco. Además, los objetos, que aquí no los pongo, pero los objetos como solari o como otros objetos que también dan estadísticas planas también son muy buenos, ¿vale? Y también funcionan muy bien en early game simplemente por eso, porque te están dando suma de estadísticas planas, que es lo más importante y lo que da más valor al principio de partida, junto con otra cosa que vamos a comentar ahora. Y la cosa en cuestión es el escalado. Las peleas al principio de la partida son lentas, son peleas que duran 20, 20 y pico segundos, 30 segundos, son peleas muy, muy lentas. Además, no hay mucho daño de delete, normalmente no te van a borrar la mesa. Entonces, cualquier cosa que tienda a escalar, a mejorar a lo largo de los segundos, o que vaya aplicando y vaya sumando la cantidad de aporte por segundos, son cosas que funcionan muy bien. Dentro de ese espectro entrarían cosas como los objetos de robo de vida, los objetos de regeneración de maná, etc. Los objetos de daño en el tiempo, los objetos de escalado de estadísticas y demás, ¿vale? Obviamente, pues todos los que veis aquí aplican más o menos esas características. Pero es que además de estos, pues obviamente también hay sinergias, ¿no? Sinergias como renovador o sinergias como escaramuzador también rinden de esa forma. Por último, pero no menos importante, nos queda por comentar un par de consejos. Todo esto que he hablado de objetos, hay que tener en cuenta que solo se aplica si los objetos de los que estoy hablando los cierras tan al principio de la partida como puedes. Objetos como Static, como Ginso o como Shoujin son tan buenos precisamente porque son objetos que son capaces de ganarte todas las fases de la partida y no solo las últimas. Estos objetos no se hacen porque sean buenísimos al final de la partida, sino se hacen porque son objetos que aportan muchísimo al principio de la partida. Pero por el meta en el que estamos también aportan muchísimo al final. El consejo está en cierre objetos lo más temprano que puedas, ¿vale? Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Imagínate que tienes para hacer una Ginso e independientemente de los personajes que tengas, cierres esa Ginso y después ya verás si vas a jugar un tipo de composición o otra dentro de que te pueda llevar la Ginso. Por otra parte, hay que aconsejar también que seas capaz de jugar el pre-level que he comentado yo anteriormente. No sé si recuerdas cuando yo expliqué en un vídeo que tendrás por aquí que el pre-level era súper importante y que era una cosa que se podía hacer en varios momentos de la partida. Pues este pre-level es súper recomendable usarlo básicamente porque lo que hace es darte más probabilidad de sacar fichas más buenas y además hacerte seguir en la partida porque estás en el nivel más alto que puedes estar en cada momento y seguir rindiendo muy bien durante toda la fase 2 e incluso si has tenido un poco de suerte con las tiendas parte de la fase 3. Y bueno, estas son las pautas más importantes a la hora de jugar el Early Game en TFT. Si te fijas no es tan complejo, simplemente hay que tener en cuenta algunas cosas las cuales sobre todo las aprendes a aplicar con el tiempo pero sí que es cierto que yo te puedo dar las bases para que cuando entres en una partida pienses en ello. Recuerda, fichas de dos estrellas mayor que todo, objetos, estadísticas y sinergias planas mejor que objetos, estadísticas y sinergias multiplicativas y por último, objetos y sinergias de escalado son las mejores en Early Game. Con toda la ejemplificación que te he puesto en pantalla creo que será suficiente para que más o menos entiendas por dónde van los tiros. Esto también lo puedes aplicar a personajes, por ejemplo imagínate que un personaje se cura, pues ese personaje en Early Game será mejor que otros. O imagínate que un personaje se va dando velocidad de ataque constantemente, pues también será mejor y así lo puedes aplicar con todas las cosas. Simplemente recuerda que estadísticas son las importantes en Early Game y recuerda que cualquier cosa que se vaya dando estadísticas a lo largo del tiempo también es muy bueno. Probablemente esta sea una de las guías más complicadas de explicar y de resumir porque de verdad son conceptos que son un poquito más complejos que todo lo que he contado hasta ahora pero bueno, si eres capaz de entenderlo y de aplicarlo probablemente te dé muchísimo elo porque llegar a fases avanzadas de la partida con una buena cantidad de vida es lo que tiene más valor últimamente. Dicho esto espero que te haya gustado el vídeo, te dejo por aquí para ir a suscribirte a mi canal y te dejo por aquí para verte los otros vídeos de esta recopilación de guías que estoy haciendo sobre todo lo que tiene que ver con TFT. Muchas gracias por haber visto el vídeo y adiós. ¡Gracias!